La oposición de Venezuela se comprometió el miércoles a proteger la identidad de los votantes que participen de las elecciones primarias de octubre para definir al candidato único que enfrentará a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024. Dirigentes de la oposición se reunieron con las autoridades del Consejo Nacional Electoral para evaluar una posible asistencia en este proceso interno. Miren, los ciudadanos pueden estar tranquilos que bajo ningún concepto, en ningún escenario, en ningún supuesto va a estar comprometida su identidad. Existe un compromiso de nuestra parte de la protección de la identidad del elector. Queremos en este sentido transmitir confianza, transmitir seguridad. Para las primarias de octubre varios dirigentes han confirmado su candidatura. Juan Guaidó, quien fue reconocido como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos y medio centenar de países. El dos veces candidato presidencial Enrique Capriles y María Corina Machado, del ala más radical de la oposición. Guaidó y Capriles están inhabilitados para ejercer cargos públicos, pero ambos líderes apuestan a las negociaciones que se iniciaron el año pasado con el gobierno en México para que puedan hacerse con la candidatura. Y si los electores deciden que una persona que ha sido víctima de estas inhabilitaciones debe ser el abanderado para la presidencia de la República, para esas elecciones presidenciales, pues esta será una decisión política que nosotros respetaremos. A nosotros nos corresponderá hacer la proclamación correspondiente en función del escrutinio. La eventual participación del CNE, acusado de servir al chavismo, es un tema que divide a la oposición por un temor generalizado de que el organismo torpedee el proceso o se apodere de datos que puedan ser utilizados a favor del gobierno.